Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del proyecto 12 Cumbres. Soy María José Gavilanes, responsable del área jurídica de OSA. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad en la prevención de riesgos laborales. La salud y la vida de los trabajadores son el principal activo de nuestra organización, además de un bien jurídico especialmente protegido por nuestros poderes públicos. En la prevención de riesgos laborales no se improvisa, la planificación es fundamental. La colaboración y conocimiento de los riesgos del entorno de trabajo son fundamentales para garantizar su protección. Por ello es necesario identificar y reconocer los requisitos que aplican a nuestro lugar de trabajo. Esto además nos ayudará a evitar sanciones, multas o retrasos como consecución de nuestros objetivos. La prevención de riesgos laborales no es un juego, es una obligación legal y un compromiso ético que incumbe a todos los miembros de OSA. Recordaros especialmente a quienes tenéis equipos bajo vuestra responsabilidad que debéis vigilar y cuidar que se cumpla con el plan de prevención de riesgos laborales. Todas vuestras indicaciones e instrucciones deben ajustarse a la normativa vigente, lo cual nos ayudará a salvar vidas y a mejorar el bienestar del lugar de trabajo. En conclusión, el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales y toda la normativa relacionada es fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro y productivo. Es una obligación que concierne a todos los miembros de OSA y por tanto somos todos responsables de su cumplimiento.